Ah, joder, casi palmo. Estoy un poco mal de puntería, ¿eh? Será un pulso, ¿no? Vamos a hacer una cosa... Ah, no era un mozo. No puedo poner Piedmors en escaleras. Ok, try by the ball. Hola, qué freaky. Qué un diablo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué salió? Eh, ¿qué se escapa? Con la pasarela. Con la pasarela 1. No. Dejamos ir ahí. Pin 2. Pin 2. ¿Dónde está llave? Turcan planton B. Adentro, adentro, adentro. No hay finca, ¿no? Hoy yo me he tapado la morraja. Está detrás de la bomba de aquí, ¿eh? Está detrás de la bomba de aquí, ¿eh? ¿Tienes nada, Nates, o no? No sé. Pues no hay llave, yo creo, porque lo he quitado. Es que no sé dónde está el otro. Es que no sé dónde está el otro. Creo que está en gong. Sí, tío. Ya es por la derecha, tío. Ahí está. Eres Sofía, levántate, hijo putra. Bueno, a poner estos. No pusieron nada, ¿no? Me voy. Hace mucho que no me moría desangrado, ¿eh? Muchísimo. Joder. Eros never die. Chico. Sí, es un caete. Está en la esquina. Me lo puedo cargar, creo. Ha venido nuestro salvador. Bueno, Enrique y Maestro. Están ya aquí. Ah, nuestro salvador es este. Y ya. Yo llevo tarde y aún no he cenado, ¿no? Vale, tío. Se me acaba de alaguear, macho. Es que... Vale. No tengo nada abierto. Voy a ver si te le da el de dentro del punto. Bueno, ahí es uno en Samurai, en vez. Esta es la rotación 1, ¿eh? De la izquierda. En la pared de la izquierda, eh, puto. No. No. Yo no te me pongo ahí. Eh... ¿Cómo corras? Vale, esa... Hay una allí. ¿Pero qué hace? Cage down. No. Vamos a plantarlo, ve. Está pegado a la izquierda acá. Otro, otro, otro. Otro más. El de abajo, el de abajo. El de abajo. Mira, está aquí. Te va a subir por las escaleras, eh. Te está subiendo. Estaba ahí. ¿Tienes info? No. Está ahí. Esta es la escalera, la estoy escuchando. Pero no, no, no lo veo. Vete al fondo a plantar, eh. Es el info, eh. Es la escalera. Es la escalera. que difícil, voy a plantar que difícil casi mato al montillo está detrás de la puerta de la pared la otra bomba try to come try to come si, pero tiene una cabeza durísima puta madre hay dos en la otra bomba me falta saber dónde está el otro puede que a la izquierda voy a pusearles por ahí voy a pusearles por ahí voy a poner aquí un puto U era obvio que ibas a hacer eso creo que hay una ahí al fondo ¿bomba? pues la bomba derecha, vale hola es que no sé con dónde coño cae la flash este no, él no se fiega, ¿no? no, esto es tú que lo veo ahí tenemos demasiados médicos, ¿no? oh my god stop, bro I'm stuck can you help me? vente y te curo yo si quieres claro, eso me voy a gastar la... vente, aquí ya está muchas gracias, Timmy ahí está, David muchas gracias a Godot para sus un mesocito por aquí y un mesocito por aquí ah, no, cuatro meses cuatro meses y cuatro meses joder, me me asumo un poco de suerte para que pierdas la partida bueno, bueno, lo voy a ganar lo voy a ganar hoy tengamos que ganar un montón porque ayer estamos jugando en un elo bajito, ¿eh? yo vas a ver que hay thunder y me trae al dock miramos nosotras tres, ¿eh? vale primero creo que está en Geyser ¿cómo que está en Geyser? oye, sí, he escuchado algo, ¿eh? fuera de Geyser no, pues no a ver, no no, pues no qué bueno que le pasa a este chico no tienes un pixel más cerdo, ¿no? ay, ay, tío, por favor ¿puedes mirar la cámara, Nico? de aquí, por fin, rápido interrelación, interrelación estoy mirando el cago no veo nada con el cago te he rogado, tío en el cago en la puta qué buena de igual, van, en serio cosa más rara, tío veo que han tirado una nómada no saltes puta madre puta madre, tío ¿quién pone una nómada ahí? la puta madre que me parió un enreal life de fiesta quiero hacer un enreal life de... ¿lo has visto? lenteja de mar pero madre mía lenteja de mar ¿cómo está la gente? enreal life de... de cine quiero hacer con amigos eso me molaría que mis amigos además quieren hacerlo y el otro día ¿sabéis lo que pensé hacer? le queda uno que yo creo que puede molar mucho un podcast el otro día estoy hablando con con un colega para hacer un podcast y estuvimos hablándolas un poco en serio y podría estar muy guapo un podcast con él de una hora todas las semanas hola qué bueno madre mía, tío cabera o sea no es lo miro yo miro yo que tengo la cabera ha entrado creo de punto eso eso ahí esto me da igual todo un site hay agua en planting no entiendo no entiendo por qué la gente hace eso es que no lo entiendo esta gente ahí ahí es donde se nota el hilo me ha hecho mucho matar pero colega si está plantando pusea capullo que es un 2 pa 1 o sea es un 1 pa 1 pero el otro está plantando maverick's dead increíble increíble despiadado eso significa que no van a brichar esta ronda va a ser aburrida no es una habilidad sin realismo hello y ana hostia que está ahí o alivio no sé a mi eso me da un poco igual ya a estas alturas stop picking stop picking bro es que voy a piquear yo vale tira algo ahí tira algo cómetela ahí y salgo yo cómetela ahí y salgo yo no es que nos pueden enganchar a los dos hostia no 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 pero escúchame que está muy al loro tío que es que nos va a matar a los dos cómetela a claymore y a la nomadito pero eso es que está jodeando perro yo si quieres te quito tú tú lánzate como un héroe si estás a una de vida y voy yo y luego yo espero un rato te cubro vale ahora tienes que romper la claymota vale la claymota está jodeando estoy viendo el láser ahí me está piqueando ahí pues hay un puto láser ahí tío que cojones te lo juro no entiendo nada tío cuánto tiempo llevo dejándome el pelo largo pues creo que desde desde 2020 puede ser creo no se tendría que mirar fotos madre mía dónde están qué le pasa a ese relax relax qué te pasa está aquí abajo de escalera bueno chicos sigo creyendo se le sube el ego a la gente tío gracias halconcito nico dron son dos son dos soy yo con la pistola de curazao de curazao ¿te puedes ahí? te puedo curar si vas a piquear con un monillo tío nada tío es que no puede ser tiene granada está afuera le he reventado un poco tiene finca estoy mirando cámaras es clara coño qué susto me ha dado me ha asustado me ha asustado y todo uno uno nada más por culo no me gusta este ángulo eh geisha estoy un poco aquí un poco enza está mirando el caído ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cuáles son? geisha y el falcón está mirando un poco mal me ha asustado el sefing ¿qué coño tío? geisha está por si queréis geisha ¿qué ha entrado? geisha yo juroría que ha entrado a un lado ¿qué prefieres una tortilla de patata o una barca a pedales? supongo que una barca a pedales estén ahí está proyeciendo la puerta ahora lloró ahora ahí está oh ¿cómo te ves todo el rato? ¿dónde estoy? ¿prac por favor? ¿me podés curar? ¿dónde está? no tengo carga ¿dónde te queda? está a la izquierda ¿Veis algo por ahí mi güey? Si Yo no veo un carajo Cuanta vida tiene Muerto 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 ¿Dónde mi niño? ¿Dónde mi niño? I'm going, nada vas tú We're on here, Geisha Left side of the box Geisha and box Right side He's locked He's got a Nitro He's got a Nitro Wasted his Nitro, he's here now He's gone behind the box He's gone behind this box He's pushed here In the corner He's injured He's injured Drago muerto Can you impact this wall? Can you impact this wall? Can impact this wall? Oye, ¿tenéis tambor? Uh, Pulse below Pulse abajo, eh Lesion estaba aquí en esta bomba Lesion muerto, podemos plantar, eh Mozi tiene que estar romeando He tambor, tambor el Mozi Le semi tengo ¿Cuánto adelante tiene Candy? Bueno, adelante Cuidado que esta el Pulse Scaleras, escaleras del este Muerto Hay Candy Planta, deja de poder me... Jajaja Es que entras de cuatro Pero... Ah! ¿Donde? Abajo No, abajo ¿Seguro? Pero, planta Sí, sí, sí Es que hay un escaner Es que hay un drone de Mozi Sí Todo el rato me dronea, tío Está mi drone por ahí Que me habían robado, tío GG, 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 GG GG, GG, GG Ha sido buena partida esta Buena, sí, sí Mira, están los cachos de la madera ahí De cojones D Hasta mañana Besar contigo Mira, siempre Tampoco 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 Empiezo ¡Gracias!